hola amigos hoy quería hablarles de las aves con dientes y dedicarle este vídeo a hernán toloza del canal flora fauneando en este canal que les recomiendo un montón hay cantidad de material para los amantes de las aves de esta forma si son fanáticos de las aves y de la naturaleza en general les recomiendo que vayan al link que está en la descripción las aves que habitan los biomas actuales no tienen dientes pero la historia evolutiva de este grupo es muy antigua y compleja y no siempre fue así en un trabajo publicado en la revista scientific reports se estudia la dentición de aves primitivas que fueron encontradas en rocas del cretácico superior de brasil las aves son el único grupo de dinosaurios que sobrevivió a la extinción masiva que marca el final de la era mesozoica también conocida como la era de los dinosaurios durante el cenozoico las aves se diversifican masivamente ocupando cada rincón de nuestro planeta tierra durante el mesozoico también fueron bastante diversas aunque no son fáciles de encontrar en el registro fósil las aves más primitivas tenían características que ya no se ven en aves modernas por ejemplo la presencia de dientes en el cráneo y en las mandíbulas dedos de la mano con garras y una larga cola las aves se originaron dentro del grupo de dinosaurios terópodos mani raptores y estos rasgos no son más que características compartidas con ellos hace prácticamente 20 años william nava responsable del museo de paleontología de marilia encontró en la ciudad de presidente prudente un sitio con abundantes huesos fósiles de pequeño tamaño estas resultaron ser de aves el lugar tiene una abundancia extraordinaria de muchas especies de aves primitivas que vivieron al final del periodo cretácico hace unos 70 millones de años estas aves todavía están en estudio pero pertenecen al grupo de las enantiornites que fueron abundantes durante el cretácico pero poco se sabe de ellas en américa del sur con el uso de microtomografías en los fósiles encontrados se pudo determinar que estas aves en antiornites cambiaban sus dientes como en la mayoría de los reptiles de manera alternada esto también ocurre con los dientes de un cocodrilo o de un dinosaurio terópodo por ejemplo aquí tenemos a ictiornis dispar que nos muestra cómo fue el pico de un ave cuando aparece por primera vez en la naturaleza en su origen era un mecanismo de agarre de bastante precisión que servía como una mano sustituta cuando las manos se transformaron en alas toda la mandíbula estaba llena de dientes ictiornis dispar ocupa una posición clave en el camino evolutivo entre los dinosaurios y las aves de hoy en día esta especie vivió en lo que hoy es américa central hace unos 100 millones de años era como una ave marina con dientes en su momento llamó la atención de famosos naturalistas como otteniel marsh uno de los más reputados paleontólogos del siglo 19 quien nombró y describió a esta especie por primera vez y también al propio charles darwin el registro fósil nos da nuestra única evidencia directa de las transformaciones evolutivas que dieron lugar a las formas modernas de las aves este extraordinario nuevo espécimen revela cómo hasta relativamente tarde los pájaros conservaron ciertos rasgos similares a los dinosaurios tal como lo demuestra el cráneo de ictiornis uno de los parientes más cercanos de las aves de la era de los reptiles junto con su pico de transición ictiornis tenía un cerebro similar a las aves actuales no obstante parte de la región temporal del cráneo era notablemente similar a la de un dinosaurio lo que indica que durante la evolución de las aves el cerebro se transformó primero mientras que el resto del cráneo tardó un poco más en ser diferente del resto de los dinosaurios ictiornis tendría un aspecto similar a una ave marina de hoy probablemente como una gaviota o una golondrina de mar los dientes probablemente no habrían sido visibles a menos que la boca estuviera abierta ya que parece que debieron estar cubiertos con algún tipo de tejido similar a un labio pero vayamos a la pregunta del millón las aves tienen dientes o no esto puede ser una ilusión o algo producto de nuestra ignorancia porque mirando un ganso podemos ver que tiene un pico muy dentado pero esto no quiere decir que tenga dientes los dientes que vemos en los gansos no son los mismos que solemos llevar en nuestra boca las aves en un momento de su evolución perdieron la facultad o la capacidad de poder producir esmalte esto es una sustancia dura blanca que recubre a los dientes y por esto son más duros pero igualmente estos elementos le sirven para poder cortar la hierba esto es muy útil para ellos también les permiten controlar cosas que se resbalan bastante como los caracoles hablando científicamente se llaman tomia o tomia esto ha sido estudiado con bastante detenimiento y si uno lo mira bien es como una especie de estrías esto es muy útil a la hora de agarrar el alimento los gansos son animales omnívoros por esto es que evolucionaron sus propios dientes estos son muy pequeños por lo que básicamente lo usan para desgranar semillas insectos frutas o moluscos entre otras cosas otra estructura interesante es el diente de huevo es una estructura córnea en forma de cono que tienen algunos grupos de reptiles algunos tipos de tortugas y cocodrilos y algunos grupos de aves esta estructura está ubicada en el extremo dorso rostral del hocico o en la misma posición pero arriba del pico para el caso de las aves tiene como función ayudar al rompimiento del huevo a través de movimientos de cabeceo por parte del pichón desde el interior del huevo llegado el momento de eclosionar y les cuento que también han sido encontrados en embriones de dinosaurios noavianos que todavía estaban adentro del huevo en auca maguevo que es un yacimiento de huevos fósiles en la provincia de neuquén en la república argentina no se trata de un verdadero diente ni para el caso descubierto en los aurópodos ni para el caso de las tortugas los cocodrilos o las aves que tienen también esta estructura los dientes verdaderos tienen un desarrollo embrionario diferente y su composición también es distinta y hablando de falsos dientes acá tenemos a los pelagornítidos estas aves llenaron un nicho muy parecido al de los albatros de hoy en día ellos viajaron ampliamente por los océanos de la tierra durante por lo menos 60 millones de años aunque un fósil de pelagornítido mucho más pequeño data de 62 millones de años uno de los fósiles con 50 millones de años muestra que los pelagornítidos más grandes surgieron justo después de que la vida se recuperara de la gran extinción cuando los parientes de las aves los dinosaurios no avianos se extinguieron el último pelagornítido conocido tiene 2,5 millones de años una época de grandes cambios climáticos cuando la tierra se enfrió y comenzaron las edades de hielo los pelagornítidos se conocen como aves con dientes óseos debido a estas proyecciones en las mandíbulas que parecen dientes pero no son dientes verdaderos estaban cubiertas por un material corneo la queratina que es como la que tienen nuestras uñas llamados pseudotados ayudaron a las aves a atrapar calamares y peces del mar mientras se elevaban tal vez durante semanas sobre gran parte de los océanos de la tierra hace 50 millones de años la antártida tenía un clima mucho más cálido en el tiempo conocido como eoceno y no era un continente helado como lo conocemos hoy junto con mamíferos terrestres extintos como marsupiales y parientes lejanos de perezosos y osos hormigueros una diversidad de aves antárticas ocupaba la tierra el mar y el aire en los océanos australes había pingüinos y también parientes extintos de patos avestruces petreles y otros grupos de aves vivos muchos de los cuales vivían en islas de la península antártica una investigación documentó que estas aves extintas depredadoras de tamaño grande o gigante fueron parte del ecosistema antártico durante más de 10 millones de años volando lado a lado sobre las cabezas de los pingüinos nadadores en un estilo de vida probablemente similar al de los albatros vivos los pelagornítidos gigantes con sus alas de punta muy larga habrían volado ampliamente sobre los antiguos mares abiertos que todavía no estaban dominados por ballenas y focas en busca de calamares peces y mariscos para atrapar con sus picos que tenían pseudo todos afilados los más grandes tendrían el doble de tamaño de los albatros más grandes actuales estas aves fueron los depredadores formidables que evolucionaron para estar en la cima de su ecosistema bueno amigos espero que les hayan gustado las aves con dientes y si les gustó nos volvemos a encontrar en otro momento cuídense un montón un abrazo gigante